¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de Di María con asistencia de Cristiano. Llegó el gol. Iguain inicia la conducción, se aproxima el área contraria. El balón rebotado para Di María con el centro al segundo palo. Y para Cristiano. ¡Gol! Rami. Recupera el Madrid, ojo a la salida, la contra, el envío para Di María. Venga a dar Di María, mano a mano de Di María. ¡Gol! Muy pobre y muy gris, marca Di María a Valencia a cero.